Que requerir Que quiera Que quiera quiera ver Donde se pular las velas Donde se pular las velas Yo he visto en invierno a ver, yo he visto en invierno a ver, donde se pulgan las penas, donde se pulgan las penas, yo he visto en invierno a ver. Yo creo que un bonito arrepentido, que el hombre no se conceda, por eso voy a mantener sin tierra. A ver me voy a tener, déjame, 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 déjame. man ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!